bueno aquí tenemos la gran final y directamente sin pausas no comprendo el concepto que tienen para decir las pausas la verdad muy randón todo bueno tío has llegado a la final está guay sí el gemelo maligno es ahí y esto ya es clasificación a la contenders no 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 es la clasificación es el mes que viene es un mes y un mes no no es el último torneo de expansión es verdad exactamente cada tres meses es cuando es cuando cuando se juega en torneo con la mini expansión activada ese es el de contenders con toda la colección de la expansión que por cierto ya mismo debería empezar a salir carta yo calculo que para el torneo deseo ya tendremos mínimamente en la neutral en seamos mostrarán dos cartas eso es lo que calculo yo pero vamos primero con la gran final del día de hoy tenemos a xairis que le han quitado su mazo de dragónico y dulán que va a jugar sin vampírico el baño de dulán es bastante lógico porque su setup el vampírico te rompe bastante la forma en la defensa pero quitarle dragónico es obligarle a que todo el daño va vaya por mesa a xairis y eso puede puede controlarse más o menos con dulán también se ha dicho el mejor mazo defensivo que tiene dulán es el mazo de vampírico así que está bastante bien habérselo baneado porque sabes que te van a banear el único que no va por mesa y ciertamente haciendo muy buena decisión y muy buenos juegos mentales tiene mucho arbolito y y dulán también de una salida interesante dulán ya tiene un cambio de paradigma en turno uno eso siempre es bueno no tiene turnada en principio si la loli la loli kamikaze la usará para limpiar contra el mazo que está si le sale bien ahora tiene que jugar a la a la 2-2 más que nada por tener algo en mesa y tener otro arbolito más y en turno 3 puedes hacer muchas cositas con eso que tienes ahí en la mano también también podría haber jugado un árbol y ya está para poder limpiar la mesa con el de coste 3 pero no creo que sea tan importante limpiar la mesa tan pronto yo creo que es la mejor jugada sí porque al fin y al cabo que te va a jugar algo que pueda matar al bicho que has puesto pues no para eso no gaste no dejes la mesa sin nada si no lo hace pues dan 12 daños que le pagas a la cara vamos a jugar con los arbolitos y un descanso vale él tira árboles tranquilamente hace su juego bueno dulán también está jugando tranquilamente ha jugado un analítico el mejor drone que puede jugar ahora mismo porque te facilita todo te proporciona robo te proporciona un artefacto distinto y si no te lo mata pues esa cosa que es una tontería y puede acabar siendo bastante molesta está bastante bien además lo bueno es que ya tiene un cambio paradigma y va a generar dos cambios paradigmas más va a tener un total de tres cambios paradigmas y tiene dos xiones podemos llegar a ver la típica jugada de triple artefacto con asalto con xion no sabría yo pero lo que sé que tiene es una mesa muy muy chunga ahora mismo salir es para enfrentarse porque este bicho te proporciona una presión increíble que el mazo el mazo este de ronico no está preparado para limpiar un bicho que tenga cinco de culo este turno por eso tienes que gastar este bicho que es un recurso importantísimo lo bueno es que tiene al guía del páramo el cual le ha salido perfecta la jugada si no fuera estrictamente porque lo tenía ahora mismo guía del páramo hubiera salido bastante más lento de lo que debería jugar eso sí con dos karyl árboles y un guía del páramo reventado ahora mismo va totalmente encaminado a la victoria bueno yo creo que es si puede ganar dulán es porque gracias a esos cambios paradigmas esos cambios paradigmas es lo único que veo yo ahí que tiene que cerrar él de todas formas creo que es ahí por ahora tiene la ventaja y es bastante grande bastante bastante ventaja lo bueno de los cambios paradigmas esos que te proporcionarán cura si es que de verdad lo necesitas cosa que no es lo habitual en este contra de ese enfrentamiento pero si te proporcionará el que tiene guardia y golpe letal que eso le parte por la mitad a tu rival sí eso es muy bueno ahora por ejemplo lo que debería hacer sería estampar al 3-1 pero que puede ganar de todas formas puede puede ganar poniendo muchos artefactos de guardia que creo que lo que va a hacer oh dios qué bueno el clonador también podría llegar a ganar con los de asaltos y si aún pero eso lo veo ya muy difícil vale tiene el clonador lo que le falla es que no tiene el hechizo de ginos para recuperar manás al jugar artefactos ni tiene tampoco el de coste 7 madre mía la doradita ¿cuánto árboles va a jugar este turno? un millón uno que ya ha jugado ahora dos con esto que se la devuelve y lo vuelve a jugar y tres tres árboles ya tiene ya tiene activada el siguiente turno a relay y podrá acercar el relay y le dejará le dejará muy a toque de escormenta para morir al ocho lo mata al siete lo deja reventado y al ocho lo debería matar sí además cómo se protege ante esto no tiene dónde estampar cosas tienes que ponerlo de guardia y poco más es que no veo más protección que eso es que si tuviera ahora mismo duelan el hechizo de de ginos podría haber hecho un turnazo porque podía con eso fabricarse al de cosa tres que mete dos mira que juega sabe que no puede matarle que lo va a matar al ocho dice voy a intentar llenar mi mejor mesa para ganarte yo gracias a los de asalto fíjate que jugada eh sí como no voy a aguantar dos turnos voy a intentar matarte al siguiente con los de asalto he osado eh pero le puede salir bien lo que sí si no le limpia la mesa ahora mismo a esa iris a duelan puede marcarse un doble seo sí además con lo que digo que tiene los artefactos esos de de asalto sí pero son muy caros ahora mismo eh cuestan cuatro si le matan esos dos perderá cuatro de daño y la pasarán a costar dos o sea no creo que no lo haría todo tío si le saliese el hechizo que recupera pepe al jugar artefactos quizás si tuviese opos sí es lo que creo yo vale ahí está karyl vale ha decidido reventarle la cara ahora le tiene que tocar el hechizo de ginos ah modesta absoluta que mal tiene que destinarlo todo tiene que destinarlo toda la defensa estrellando los dos artefactos ¿cuántos años tendría? bueno o estrellando el uno y el dos dos que son los que menos se buffan a ver como lo hace con eso es la tal directamente cuando presión sí ¿no? un momento ¿8? sí es verdad ah estaba fielísimo no lo he visto no lo he visto le sobra hasta daño no lo he visto tío no limpiar la mesa tío no me he fijado tío qué mal estoy qué mal estoy no conté los daños en mi cabeza en mi cabeza es así un buffado menos no sé por qué claro es que los artefactos ganan más 2 entonces era un más 8 más 12 más la Evo más 14 es que eran 14 daños nomás que con Sion y Evo muy 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 potente a ver el mazo de dimensional es un mazo de turbo atraco que tiene una mecánica parecida a los mazos de lana ¿qué es? ¡no le dejes mesa! pero que si hubiese tradeado tenía letal el siguiente turno igual porque tiene OTK que podía haber tradeado perfectamente el problema que ha tenido Sairis es que al ir primero esa Karil no hizo los tics de daño claro la Karil la puede haber jugado al 8 vale ahora mismo Duelan tiene una mano bastante amarilla porque va primero y lo único que tiene son núcleos y sin embargo Sairis va segundo y tiene a la dorada ahí vale vale Lola 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 además con su con todo con su pack y justito claro ya pues Sairis la basa en problemilla en verdad no la mata rápido no es ningún problema fíjate en lo que tiene tiene la dorada esa la mata gratis y ahora juega núcleo núcleo y el siguiente turno pues hará doble rampeo un doble rampeo además muy muy fuerte el siguiente turno hace teranodon No, árbol terreno Incluso puede ser Bueno, el siguiente turno puede ser el otro núcleo Y también el árbol, si quiere, incluso Poder puede Oh, que bien le ha salido a esta Vale, le ha tocado La del bosque esta Que te da un árbol Pero bueno Megaturno de dracónico El siguiente Es como lo hace Va a hacerlo así Podría jugar el núcleo también Yo es que el núcleo hubiera sido Bastante mejor de cara al Valdain Pero no me desagrada esto Porque roba una carta ya Pero yo creo que era mejor el núcleo para darle más valor Es que Donde peca ahora mismo Dulan es que no tiene robo Y la falta de robo se nota infinito A ver, Sairis está yendo a su mecánica de arbolitos Pero podría no haberlo hecho así Podría haber evolucionado a esa que tenía ahí Y jugar el que le devuelve el árbol Y limpiar toda la mesa Y hubiera pegado de cuatro a la cara De alguna forma esta mecánica Este turno se queda genial Porque ha jugado un montón de árboles No, si es que Lo bueno es que va segundo Lo malo No tiene a Kareil en la mano Y ya tiene una relay Que eso quieras que no Pica Valen Jugada lógica Y lo bueno es que tiene un mana Que la acaba de tocar ahora mismo Y eso Le puede salvar Bastante Porque entre eso Y el núcleo Tiene muchísimo mana Este turno A ver, que roba Roba antes de tradear, por favor Te va a sobrar tres manas Roba antes de trade Bueno, a no ser que quiera jugarse un segundo Valdein No es tan A ver, no es tan horrible A ver, es un 4-4 sin habilidades Valdein Facilitas que estape algo Incluso un guía del páramo Y eso puede ser Puede ser problemático Que le facilites un guía del páramo Oh, un dios Bien, pero perfecto Aunque no tiene mucho para comer Darle a comer Al pobre, eh El Valdein que tiene en la mano No le sirve de nada Y el núcleo Se lo puede retirar Ya tiene natura Y máquinas Se va a comer cuatro cartas No es una barbaridad Pero bueno, es mejor Además, Virida contra el mazo que está No la va a poder activar Nunca No está mal Porque deja un bicho gordo El removal es gratis Son cuatro de daño Para matar a un bicho Está bien, está bien Le pueden entrar cosas por cero A ver Obviamente va a jugar La alquimista De la tormenta Esta Elementalista A locación A menos que le queda un turno Muy bonito Sí Es buenísima esta carta Que por cierto Creo No, no, no Lo ha jugado bien Lo ha jugado bien Vale Pues se lo devuelvo Y ahora lo puedo volver a jugar También podría haber jugado El descaso en el páramo Pero esta jugada es más Más óptima Está por bachar el bicho El cien por cien Vale El dios Todo para el buche El problema es que La elementalista esta Tiene cinco de culo Y eso Pica Que flipas Siempre pueden traerle algo Que lo mate Siempre lo roban muy poco Bueno, aún menos de raptor No está mal Qué pena no haberse robado El mayordomo hubiera sido buenísimo Joder, tanto que sí Como que hubieran controlado Toda la mesa ¡Oh! Tiene un núcleo Para el siguiente turno ¿Y está empezando a jugar Lola? Supongo Sí El tema es que Va a dejar viva la 5-1 esta Sí, la va a dejar viva Porque si gasta el punto de evolución Ahora mismo Perderá un montón ¿Lola se la queda Para intentar ganar con ella? A ver, el aumento de Lola No hay que menospreciarlo Es una mini Dragon del Genesis Sí El problema es la virida Que le va a dejar ahora mismo a Iris No, no tiene por qué hacer virida Ahora que lo pienso No, puede limpiar Con lo que tiene puede limpiar bastante bien Porque puede El 5-1 estampar contra el 6-6 Sí, con eso ya limpia si quiere Supongo que quiere ganar esos 5 de daño Ya sé El 5-1 a la cara Se devuelve el arbolito ese Con el que hace área Y estampa el guía del páramo Sí, va a ser eso Oh, tiene segunda relay en la mano Tiene segunda relay en la mano Y no tiene a Karyl Está perdiendo la partida Va a perder Hostia, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia por robar eso, eh? ¿Cómo cambia la cosa, tío? Y fíjate que no ha hecho La limpieza con el otro Sí, sí Es que la cambia totalmente en la jugada El haber robado eso Esto me recuerda como cuando Cuando jugabas rayo de runico Sí, sí Solo llevabas uno y te lo robabas Y era de ¿Qué demonios hago era yo Con el anillo este que tengo aquí cargándose? Que si lo cargo una vez más Para devolverme el rayo al mazo Ya no robas rayo Sí, sí, sí Era algo así Es horrible, eh Porque ahora sale la de turno 7 La de turno 7 No gana la partida No, es que fíjate Ahora es estupendo Lola, Lola Porque Lola Va a limpiarse así esto Pum, pum Sí Y ella pega de 4 Bueno, de 6 Y Valdein ¿De cuánto estaba pegando? Pues no sé si lo mata, pero ¡A uno! ¡A uno! Ya ha ganado Ya ha ganado el torneo Dulan Porque Aunque no pudiera jugar árboles Cosa que tiene Tiene a la lagartija del fondo del mar A Nessie Tiene Nessie, tío Que hace un punto de daño Porque sí Porque Tengo 10 manas totales Y evoluciona porque me apetece Y es gratis ¡Yay! Pues se acabó Aparte Tiene a Valdein activado O sea, qué demonios Pues Dolan Campeón de mayo De SVO West Ya tenemos campeón De este mes De Europa y América ¿Podría decirse que Es el que más dominante Ha sido en el torneo? Pues no sé Pero Uff Yo creo que sí Ha pasado el torneo Bastante A ver, es el único Que le puedo sacar Partido real A los mazos 100% de las veces A los demás Siempre se les ha atascado En algún momento A Dulan no Ha ido Ha ido muy bien En este torneo La verdad es que sí Y Clerical Hemos visto Que Que no Que no Termina de De encajar Tío Clerical Lo que sí que se percibe Con esto Lo que se ve Con esto Clerical Es Va muy bien Para el día 1 Pero ya cuando Se criba Y solo van El top 8 Ahí puede Flaquear En cambio Dimensional Esto es lo contrario Creo yo O sea Contra randoms Puede tener problemas Pero cuando juegas Top tier Sabes que todo lo que tienes Es útil Contra el top tier No te puede salir Una carta random Que dices No tengo preparado Contra ello Que fíjate Dulan Ha ganado Todo 2-0 Sí Todo 2-0 Y Y él Le iba desde Winner's Bracker O sea Solo perdió Una partida ayer Porque Rhaindrop Es el único Rhaindrop Es el único Que ganó todo Vampirio Máquina Valdain Y Dimensional Creo que han sido Eso ha sido Lo que le ha hecho Ganar Por si queréis Copiaron los mazos Los pasos aquí Por el chat Estos son todos Los mazos Que se jugaron Ayer Y entre ellos Están Obviamente Los que están aquí Y Dulan Se posiciona Eh ¿Eh? Porque hay uno Con 29 Tengo un problema A la hora De saber Cómo van los números Creo que se han equivocado Que será 28 No vamos Que sea 29 Y luego 28 Supongo Lo que están Hiciendo los casteres Por primera vez Estamos viendo A una primera posición Con menos puntos Que el segundo No, si Saís se marcó Un torneo bastante bueno El problema es No ganar los puntos Del día 2 Pero lo que sí que estamos Empezando a ver Es que los griegos Están Empezando a caer Asanas ayer Hizo un torneo Terrible Pero terriblemente Malo Quedó Con decirte Que los dos griegos Ganaron menos puntos Que yo ayer Imagínate Y solo gané Cuatro partidas Ayer Cuatro de siete O sea No está mal Pero por ejemplo Noir Noir llegó Al tiebreak Está detrás de Sae Sae También llegó Al tiebreak Sí O sea Ellos es que El equipo ese griego Yo creo que tiene Algún problema A la hora de entrenamiento O análisis De lo que han hecho Como si no Analizaran los torneos Yo creo que Algún problema Sí que tienen Se ve que tienen Coordinación entre ellos Porque uno Lo metió al otro En el juego Se nota Pero se nota Solo por verlos jugar Mira tú Si se puede llegar A saber mucho De la gente Por cómo juega Se puede ver Que uno Metió al otro En el juego Y que son colegas Pero colegas De cuando se podía salir A tomar copas Sí, sí, sí Me lo creo Perfectamente Pues Perfectamente Pues La verdad El torneo Para un espectador Medio Puede considerarse Que no es El torneo Más entretenido De ver Pero Como jugador Es un torneo En el cual Ha habido Mucho nivel Porque Aunque parezca Que las decisiones Son muy Hay que hacer esto Sí o sí Hay mucha microgestión Antes de la decisión real La decisión real Es muy Muy hardcore Es que no se ve Esa microgestión Pero la hay Y mucha Más de lo que pensamos Es que es muy difícil Pensar En A retrospectiva Cuatro turnos atrás Que todo lo que has hecho Estaba pensándose Para que esto Funcionara Es más difícil Pensar a retrospectiva Que a futuros Y En esto Hemos podido verlo Sí El dinero De la webcam Se los da Es por La webcam Es por Por la situación Actual Vamos Yo es que no lo entiendo Eso de que en Europa No hagan wake up En Europa y América Si la pueden hacer ¿Por qué no lo pueden hacer aquí? No sé Bueno Pero mientras Mientras les den el dinero A todos Y se compruebe Que son ellos Los que están jugando Que no nos salga Un Un BMA Bueno señores Vuestra opinión Sobre el torneo ¿Qué os ha parecido? Hemos visto A los rinocarachas Estamparse Eso es un punto a favor No hemos visto Ni Ni Gromante Ni Imperial Pero si hemos visto Las demás Seis clases Y eso es muy importante Ver seis clases En un torneo La verdad que sí No ha sido Un torneo De De tres clases Eso está bien Me estampé con Roads Confirmo Pobrecito El meta El meta Actual Es de lo mejorcito Que hay Eso Eso me parece Que el que diga Lo contrario Es porque Tiene tirria Con algo En concreto Pero que haya Tantas clases Jugables A este nivel Eso es muy difícil Hacerlo Yo creo que La expansión Anterior Estaba un poquito mejor Para el espectador Si Me ha caído un poquito Para peor Pero bueno Es lo que yo creo A ver Es el pequeño problema Que hay De que En esta expansión Ha sido una expansión De apoyo A la anterior No es una expansión Que por sí misma Haya dado un vuelco Sino que ha apoyado Cosas que ya existían Por eso se percibe Eso no está mal Porque eran cartas Que si no Se hubiesen dejado De usar Hasta que rotasen Y eso sí Hay que verlo Como algo positivo Sí Es que por ejemplo Lo de las máquinas Se olvidó muy rápido La gente de las máquinas Y ya se iban en rotación Pues mira Vamos a utilizarlas Antes de que se vayan Y antes de que se desmadre Con la siguiente expansión Que puede desmadrarse Porque saquemos Una máquina por ahí suelta Ya los delimitados Nos lo comeremos Pero Pero en lo que son Los torneos De cara al mundial Pues ahí Lo pueden hacer Más normalito De tal forma Sigue siendo Una expansión Que se puede jugar Bastantas cosas Y El juego no está Súper No es que te estancado En solo se ven Dos mazos En el ladder Cuando te pones a jugar No, no Es que en el ladder Encima Es muy difícil Jugar Ranked Por esa misma razón Porque Aquí en un torneo Tú dices Puedo banear Un mazo Quieras que no Hay seis clases Ahora mismo jugables Banear un mazo Y pensar en Fabricarte los tres mazos Tuyos Pensando en que Vas a eliminar Una mecánica No te asegura nada Pero al menos Te facilita El problema es cuando Te vas a ir A Ranked Y te encuentras Que hay ocho clases Bueno, seis clases Y media y media Que te pueden dar problemas Y no puedes quitarte ninguna Entonces tienes que fabricar El mazo En torno a todo Eso Para la gente Que copia mazos Es un terror Pero la gente Que experimenta Y que somos los que Empujan la rueda Es muy Muy divertido De jugar Yo lo haría Si tuviera tiempo Yo lo haría Si tuviera tiempo Que está muy disfrutable Ahora mismo El juego No, no Es que Eso que dice Gomelo Desde Hades Hasta Burn Hades Se juega En rotación Y gana Porque la gente No está preparada Para ese mazo Se encuentran Con un montón De bichos pequeñitos Los cuales Si los matas Le estás ayudando Y todos los mazos Están pensados Para Yo están por mis cosas Y ya llega el turno En el que hago El gigante El dragón El bicharraco este Que mata un bicharraco Del rival Ya, pero es que Tu enemigo De negromante No juega Bicharracos Juega muchos Bichos pequeños No bicharracos Y como se lo mates Le ayudas Entonces Está muy bien pensado Jugar negromante Aun con todas Las carencias Que tiene De cara Al ladder A jugar Ranked A clasificatorias Por ejemplo Eso en el ladder Ahí El único que habría Que flaquea Es imperial Negromante Sí que es jugable En clasificatorias Normalmente Con sus limitaciones Como todo Yo he estado jugando Un mazo raro De negromante Y se puede jugar Es más En rotación Clasificatorias Veo Que pierde potencia Clerical Y la gana Negromante Por como es Jugar clasificatorias Que no es un torneo Depende de partida Arranca Eso Del que ericarece Sale con la jugada Tonta Y es que la gana Si te sale Una buena racha Si Cuando estás jugando Contra alguien Empieza su turno Y escuchas Como tantos De ángeles De que se le ha abierto Las puertas De la ciudad Porque ha robado Lo que necesita En el turno Que necesita Y la curva Perfecta Lo único que puedes decir Es Pues nada Menos mal Que pierdo Menos de lo que gano Y ya está No es tan difícil De hacerlo Lo que pasa Es que claro En un torneo Te puede pasar Que no te pase Y te echen del torneo Pero claro Ladder dice Bueno venga No me pasa esta partida Y que en el ladder Hay gente Que tiene puntos Por pesado No porque sepa Jugar como esta gente Aquí tú piensas que Para el torneo Es que esto es otra cosa Que también hablábamos En CAO Lo que vemos es Que demonios hay en el día 1 Para que llegue esto el día 2 En Europa y América Vemos En el día 1 Yo digo Sin temor a equivocarme Que los que quedan Top 30 Todos ellos Tienen un nivel Que lo podrían demostrar En un torneo Sin dar grima Me refiero En cambio Yo diría que Top 4 Con suerte Top 6 Algún mes Si Y ahora encima Aquí Que han unido América y Europa Esto es difícil Pero vamos Y no solo eso Sino que Estamos viendo 240 personas De los cuales Tenemos nivel La inmensa mayoría O sea Cuidado eh De la gente La gente que va ahí Al Campeonato de West De los 250 Que participan Yo diría que 180 No van por el tema De Me dan sobres No, no Que son gente Que tienen nivel Mayor o menor Y tú Cada victoria Que obtienes En Europa Y América Importa mucho ¿Qué pasa con el ladder? Con las Clasificatorias Es un server global Tú te puedes Enfrentar A los deseados Y pasa lo que pasa Pobrecito Ahora hay gente Que también juega bien Hombre No son todos A ver Poco a poco Tiene que surgir Alguien No me jorobes Tienen buenos jugadores También Pobrecito No, sí Hay buenos jugadores Lo que pasa que En Por ventaja De población Jugadora Pues Es más probable Es más probable Que te toque un seago malo A veces Entran algunos En el top 8 Que te leita Pero bueno Yo me voy ya Sí, yo también Voy a ir cortando en directo Espero que os haya gustado Ya sabéis Esto todo Se irá subiendo A su ritmo A YouTube Y me tenéis en las redes sociales Cuando queráis Hasta luego Hasta otra Y lo corto de forma anual Porque esto nunca funciona Con el botoncito ¡Yay!